... ...y la verdad es que esto es tremendamente útil... ...sobre todo para los niños... ...para los niños que muchas veces llegan a urgencias... ...llegan llenos de flema... ...y esto es una máquina... ...que actúa rápidamente y lo descongestiona... ...así que por lo tanto agradecer, esto se va a ir a un consultorio. Como club estamos interesados en apoyar... ...a distintas organizaciones sociales también... ...y especialmente trabajar en conjunto con el alcalde... ...de la comuna La Serena... ...para potenciar algunas organizaciones... ...instituciones que necesiten... ...personas en realidad que tienen necesidad... ...y son más vulnerables.